Vamos escalando en la nación, vamos con Cristo Jesús, sigamos el camino a todos, con Cristo y yo de vos. Vamos escalando en la nación, vamos con Cristo Jesús. Llegamos el camino a todos, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Llegamos el camino a todos, con Cristo Jesús. 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 Llegamos el camino a todos, con Cristo Jesús.